¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Bienvenidos, amantes del conocimiento, al canal ABC del conocimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que los hombres tienen la capacidad auditiva selectiva de un murciélago, en una cueva oscura, mientras que las mujeres parecen estar buscando una brújula en un laberinto? Suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de este emocionante análisis. Pero antes, déjame plantear una pregunta ¿Qué misterios subyacen detrás de estas discrepancias de comunicación entre géneros? Vamos a descubrirlo. Para entender este fenómeno, primero debemos sumergirnos en las profundidades del cerebro humano. Los estudios neurocientíficos han revelado que hombres y mujeres tienen diferencias en la estructura y funcionamiento de sus cerebros. Los hombres tienden a utilizar predominantemente el hemisferio izquierdo, que se encarga del procesamiento de la información de manera más analítica y focalizada, mientras que las mujeres tienen una mayor conexión entre los dos hemisferios, lo que les permite procesar información de manera más integrada y holística. Ahora, trasladémonos al terreno de la comunicación. Los hombres, con su enfoque más analítico, tienden a escuchar de manera selectiva, e enfocándose en la información que consideran relevante y filtrando el resto. Por otro lado, las mujeres, con su capacidad para procesar de manera más integral, pueden captar una gama más amplia de información, lo que a veces puede llevar a malentendidos cuando se trata de instrucciones específicas. La cantidad de palabras que habla una mujer en comparación con un hombre puede variar según diversos factores, como la personalidad, el entorno social y la cultura. Sin embargo, algunos estudios sugieren que, en promedio, las mujeres tienden a hablar más palabras al día que los hombres. Se estima que las mujeres pueden hablar alrededor de 20.000 palabras al día, mientras que los hombres hablan alrededor de 7.000 a 10.000 palabras al día. Estas cifras pueden variar considerablemente dependiendo de cada individuo y de las circunstancias específicas de su vida diaria. El hecho de que las mujeres hablen más palabras al día que los hombres puede generar conflictos de parejas no se comprenden las diferencias de comunicación entre ambos géneros. Las mujeres, al tener una mayor cantidad de palabras para expresar sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones, pueden sentir frustración si no sienten que están siendo escuchadas o comprendidas por sus parejas masculinas. Por otro lado, los hombres, con su tendencia a hablar menos palabras, y a veces a ser más directos en su comunicación, pueden percibir la conversación como excesiva o redundante, lo que puede generar incomodidad o irritación. ¿Pero qué hay de los mapas? Bueno, aquí entra en juego la evolución. Históricamente, los hombres se desempeñaban como cazadores, necesitando habilidades espaciales para ubicarse y rastrear presas, mientras que las mujeres, como cuidadoras, desarrollaban habilidades sociales y emocionales más agudas. Esto se refleja en cómo hombres y mujeres abordan la orientación espacial. Los hombres tienden a confiar en mapas y direcciones, mientras que las mujeres pueden depender más de puntos de referencia visuales y sociales. Estas discrepancias en la comunicación pueden llevar a malentendidos, resentimientos y tensiones en la relación. Las mujeres pueden sentir que sus parejas no las valoran o no les prestan la atención que necesitan, mientras que los hombres pueden sentirse abrumados o invadidos por la cantidad de palabras y emociones que reciben. Es importante que las parejas reconozcan estas diferencias de comunicación y trabajen juntas para mejorar la comprensión y el respeto mutuo. Esto puede implicar practicar la escucha activa, expresar abiertamente las necesidades y preocupaciones, y encontrar un equilibrio entre la cantidad de palabras habladas por cada uno. La comunicación abierta, el respeto y la empatía son fundamentales para superar los conflictos que puedan surgir debido a estas diferencias de género en la comunicación. Hay una serie de diferencias de género más allá de la comunicación y la comprensión de mapas que pueden influir en las relaciones interpersonales. Las mujeres tienden a ser más emocionales y expresivas, mientras que los hombres tienden a reprimir sus emociones y mostrar menos sensibilidad. Esto puede llevar a malentendidos, ya que las mujeres pueden percibir a los hombres como insensibles o distantes, mientras que los hombres pueden sentirse abrumados por la intensidad emocional de las mujeres. Los hombres suelen ser más orientados a la solución de problemas, buscando encontrar una solución rápida y práctica. Por otro lado, las mujeres tienden a abordar los problemas desde una perspectiva más emocional, buscando comprensión y apoyo emocional, antes de buscar soluciones concretas. Comportamiento social Las mujeres suelen ser más comunicativas y orientadas hacia las relaciones sociales, buscando mantener conexiones emocionales con los demás. Los hombres, en cambio, tienden a ser más competitivos y a buscar estatus social, lo que puede llevar a diferencias en la forma en que interactúan en situaciones sociales. Los hombres tienden a ser más propensos a asumir riesgos y buscar emociones fuertes, mientras que las mujeres suelen ser más cautelosas y preocupadas por la seguridad. Esta diferencia puede manifestarse en actividades como deportes extremos, inversiones financieras o decisiones profesionales. Estas diferencias de género pueden influir en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la forma en que se comunican las parejas hasta la manera en que abordan los desafíos y conflictos. Reconocer y comprender estas diferencias puede ayudar a mejorar la comunicación y la armonía en las relaciones interpersonales. Comunicación no verbal Las mujeres tienden a ser más hábiles en la interpretación y expresión de la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal, expresiones faciales y tono de voz. Los estudios han demostrado que las mujeres tienen una mayor capacidad para descifrar las emociones a través de las expresiones faciales, lo que les permite ser más sensibles a las necesidades emocionales de los demás. Razonamiento espacial Los hombres tienden a sobresalir en tareas que requieren habilidades de razonamiento espacial, como la navegación y la orientación en el espacio. Esto se debe en parte a diferencias en la estructura cerebral y la actividad neuronal entre hombres y mujeres, lo que puede influir en la capacidad para visualizar y manipular objetos en el espacio tridimensional. Cuando se enfrentan a problemas, los hombres tienden a utilizar un enfoque más lineal y analítico, mientras que las mujeres tienden a considerar múltiples perspectivas y soluciones posibles. Esto puede llevar a diferentes estilos de resolución de problemas y enfoques para la toma de decisiones en diferentes situaciones. Respuesta de estrés Los estudios han demostrado que las mujeres tienden a buscar apoyo social y emocional cuando están estresadas, mientras que los hombres tienden a recurrir a estrategias de afrontamiento más solitarias o de evasión. Esta diferencia en la respuesta al estrés puede influir en la salud mental y física de hombres y mujeres a lo largo de sus vidas. Para mejorar la relación de pareja utilizando el conocimiento sobre las diferencias en las preferencias de pareja entre hombres y mujeres, es importante tener en cuenta cómo estas diferencias pueden afectar la dinámica de la relación y comunicarse de manera efectiva para abordarlas. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Reconocer que hombres y mujeres pueden tener diferentes prioridades y necesidades en una relación es fundamental. Es importante respetar las preferencias y perspectivas de cada uno y no asumir que ambos deben tener las mismas prioridades o intereses. Fomentar una comunicación abierta y empática es clave para comprender las necesidades y deseos de la pareja. Esto implica escuchar activamente, expresar honestamente los propios sentimientos y preocupaciones, y mostrar empatía hacia las experiencias y perspectivas del otro. Ser flexible y estar dispuesto a comprometerse es importante para mantener una relación saludable y satisfactoria. Esto puede implicar encontrar un equilibrio de las diferentes preferencias y necesidades de cada uno, así como adaptarse a los cambios y desafíos que puedan surgir en la relación. Identificar metas y valores compartidos puede ayudar a fortalecer la conexión y la colaboración en la pareja. Esto puede incluir metas relacionadas con la familia, la carrera, los intereses personales o el crecimiento personal y emocional. Priorizar la intimidad emocional y la conexión con la pareja puede fortalecer el vínculo y la satisfacción en la relación. Esto puede implicar compartir experiencias y emociones, expresar afecto y apoyo mutuo, y dedicar tiempo de calidad juntos. Al aplicar estos principios y prácticas en la relación de pareja, es posible mejorar la comprensión mutua, fortalecer el vínculo emocional y construir una base sólida para una relación saludable y satisfactoria a largo plazo. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación, en la que parezca que los hombres no escuchan, y las mujeres no entienden los mapas, recuerda que hay más en juego que simples estereotipos. Hay una compleja interacción entre biología, cultura y experiencia personal que da forma, a nuestra forma de percibir el mundo. Al final del día, todos estamos en este viaje juntos, así que, ¿por qué no disfrutar del paisaje juntos?